En mucha atención, hace pocos minutos, sujetos con subametralladoras se llegaron a bordo de un taxi a una cancha deportiva de la Ciudadela Primavera 2, en el Cantón Durán, en donde abrieron fuego contra los ciudadanos que se encontraban jugando y viendo un partido de fútbol. Hasta el momento, la policía reporta tres fallecidos y varios heridos en el sector. En el sector, aún no se conocen cuántos sujetos participaron en el hecho ni tampoco las causas por las que se produjo la balacera. La Policía Nacional se encuentra trabajando en el sector. En este momento podemos ver las imágenes del operativo que se está realizando incluso vía aérea. Esa balacera que deja tres muertos en el Cantón Durán. Esto se produjo aproximadamente a las seis de la tarde. Con esto iniciamos nuestro noticiero.